Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Let's Talk Makeup Hoy vamos a hablar de maquillaje Como les conté en el último video Les pregunté si querían una rutina de maquillaje Y como enseñarles que yo exactamente me hago de maquillaje Y ustedes dijeron que sí Así que aquí estamos para enseñarles exactamente lo que me hago Porque voy a un night hour Voy a dar un cumpleaños ahora Así que let's get ready juntos Vamos a listarnos Aquí tengo todo mi maquillaje Y vamos a empezar Obviamente ya me cepillé los dientes y me lavé la cara Son cosas que se hacen obviamente antes de empezar a ponerme el maquillaje Esto es un get ready with me de alguien que no edique lo más profesional de make up por si acaso Pero lo primero que yo uso es el Tatcha The Silk Canvas Mírenlo Ahí eso es un primer súper bueno Porque literalmente deja la cara como seda literalmente Se ve intacta Así que yo cojo un poquito de esto Literalmente un poquitito Y me lo pongo en la cara Sobre todo donde tengo como los poros más feitos Y más grandecitos O sea en la zona T Un poquito aquí en la barbilla Y nada Me lo pongo por toda la cara Yo me pongo el maquillaje con los dedos Para que vayan teniendo desde ahora La que sean germophobes Que se vayan preparando Mi concealer Tengo el Pro Filter Concealer de Fenty Beauty Tengo ya años usándolo Lo tengo en dos shades Uno bien claro Que es este El que me pongo Abajo de los ojos Y uno que se parece un poquito más A mi tono de piel Bueno pero siento que me queda entonces Un poquito oscuro Yo lo que hago es que juego con los dos Yo los voy mezclando Me pongo primero el más claro aquí Y luego El color un poquito más oscuro Yo me lo pongo tipo aquí Solo como para difuminar Entonces ese es como más un balance Entre los dos Entre mi tono de piel Y el color de arriba Para difuminar Siguiendo con el maquillaje de la cara Me voy a poner esta foundation Que yo uso Es nueva Es de Nudestix Y es súper súper suave Eso es lo que más me gusta Que es bien light coverage Así que yo me pongo varios drops A mi no me gusta esa brocha señores Aquí Yo siento también Como que el calor de la mano Hace que los productos Como que entren en la cara Y se Como que they melt Se derriten En la cara Que me gusta mucho Hoy Me pasé la tarde En un coffee shop Me fui a trabajar Fuera de casa Para probar Porque como ustedes saben Estamos en el Post grad Life crisis Así que We're trying New stuff Estamos Probando cosas nuevas Y hoy probamos Trabajar fuera de casa Me gustó Pero Stupid me Dejó El cargador De la computadora Así que Desde que se Apagó la computadora Ya me tuve que ir Duró un rato Más trabajando en el celular Es algo bueno De mi Mi trabajo Que Yo puedo hacer muchas cosas Desde el celular Pero Sin computadora No podía editar videos Que era como lo principal Que fui a hacer Logré editar uno Un reel Y ya después Volví a la casa Y edité Aquí Vamos a ponernos Un poquito más En el cuello Del foundation Aquí Siempre poniendo Maquillaje al cuello Chicas y chiques Y volvemos Otra vez Con el concealer Claro Me voy a poner Un poquito En el dedo Y me lo voy a poner En la Estinilla Vamos a difuminar Aquí tenemos Otro como Una mancha Ahí Estamos casi Terminando Con la cara Next up Mi cloud paint De Glossier Quiero uno nuevo Truth be told Quiero otro color Siento que este color Es demasiado Rosadito Y quisiera uno Que no sea tan líquido Sino que sea como Más crema Porque este es Súper líquido Pero bueno We work with what we have Y ahora mismo Tenemos nuestro cloud paint Pero igual Me lo Pongo con los dedos En los cachetes Sobre todo Llevándolo en chico Como para arriba Porque eso da Como una Ilusión De que la cara Está como Zú Los trucos Los trucos Y luego Un poquito En la nariz Voy a mojar Mi beauty blender Porque aunque Me estoy poniendo Todo con la mano Siempre me pongo Todo con la mano Luego me gusta Como Set Todo esté bien Mezclado Be right back Aquí tengo Mi esponjita No es bueno Que esté demasiado Mojada Si se necesita Que esté Humada Se moja Para que sepan Los que no mojan Su beauty blender Mojenlo Su esponjita Porque se vuelve Mucho más suave Esa es la razón Por la que Yo Mojo mi esponjita No sé si hay Otras Otras Razones Por las que la gente Lo hace Que no es la razón De verdad Pero yo Alicia Yo Lo hago por eso Pasarlo por todos lados Last De que sea así Como de la cara Aquí tengo Mi Honest Beauty Magic Beauty Balmstick Es un Highlighter Súper sutil El maquillaje Realmente yo me lo hago Súper sutil Hasta que llego A los ojos Hasta que llego A los ojos Pero aquí estamos Enseñando todo Así que Aquí está mi Mi maquillaje De la cara Lo que pasa es Señores Yo no sé ustedes Me imagino que ustedes También El maquillaje A mí me da Mucho calor Viviendo en esta Isla Tropical El maquillaje Me da mucho calor Entonces No me gusta tener Mucho maquillaje En la cara Precisamente por eso Pero los ojos Toma calor Me voy a poner Un poquito de polvo Este es Traslúcido De Laura Mercier Y voy a La frente Que normalmente En la frente Es como el lugar Que yo me pongo Más grasoso Y un poquito Abajo de los ojos Yo me hago Así Primero con el dedo Para intentar Evitar las líneas Abajo de los ojos Y me pongo Polvo Ahora sí The good part Esta es El palette Que yo me compré Hace poco Y me ha encantado Este one size De Patrick Patrick Star Patrick Star Visionary Bueno, no sé Cómo se llama Es de one size Sí, dice Patrick Star Visionary So I guess That's the name Miren los colores Súper versátil Por eso me gusta Y Nada Yo me hago algo Súper fácil Así que vamos a empezar Lo primero que yo hago Es coger este color Manila Sands Este Y me lo pongo En el ojo completo Para que todo esté Clarito Y más o menos Del mismo color Luego Que me puse El blanco We're gonna take Este Top of my game Este Igual Un Un marroncito Ahí ya como entrando más En el tono De mi piel Aquí no cambiamos De brocha Ni nada Porque ustedes saben Que este es un tutorial Se me cayeron La brocha Tutorial muy básico Para Este es un tutorial Para la gente Que no sabe Si tú te sabes maquillar Este no es el video Para ti Me pongo El marroncito Entonces Lo único Lo único Algo Que yo hago Es que a mí me gusta Coger este Tercer color Ahora que yo me estoy dando cuenta Que yo cojo Los tres colores Que están en filita Pero yo cojo ese color Que se llama brownie Con una super Una brocha Super finita Y yo me pongo Aquí al final Del ojo Y Hago como si fuera Un círculo Hago como Un círculo Así Con esa sombra Marrón Oscurita Vuelvo a coger Esta brocha Y lo difumino Que se quede Ahí mismo Eso hace Como que mi ojo Se destaque Más Mirenlo Ahí Pero igual Súper Súper fácil O sea Nivel Principiante Plus Literalmente Pueden ver La diferencia Si no la ven No me digan Vamos con el otro ojo Igual Sombra aquí Y Un circulito Y a difuminar Voy a coger Un poquito Más Del marrón Lo voy a poner Igual ahí abajo Y otra vez Difuminar Y miren que yo no lo estoy Llevando al inner corner Del ojo Yo me quedo En el lado afuera No me voy Con esa sombra Oscura Al centro Del ojo Sino que me quedo Aquí mismo Difuminando Ese es el primer paso De los ojos Y ahora Voy a coger Esta que se llama Title holder Este dorado Y con los Dedos Más Con los dedos Me lo pongo En el ojo Y me da un brillo Súper lindo Cuando tú lo ves Pareciera Como si fuera Como brillantina Así como Escarchas Pero cuando te lo ponen El ojo Se ve súper lindo Ya nuestros ojos Van así Y ahora les tengo El real tea Mi secreto Son estos Estos son Sombras En sticks En palito Miren Unas sombras Que son Sólidas No sé No sé Cómo De explicarlo Miren Son estos palitos Que son sombras Yo tengo este De Bobbi Brown Longwear Cream Es crema Sombras En crema Y tengo este Que es de Laura Mercier Este es doradito Y este es marrón Así que lo que yo hago Es que cojo Primero el dorado Me lo pongo En el inner corner Subiéndolo Un poco Al ojo O sea Que yo hago así Este yo no tengo Literalmente Nada de precisión Yo me lo pongo Ahí Y punto O sea Miren la diferencia Con yo solo Hacerse poquito Y aquí Igual Ahí tenemos Este Primero Que es El doradito Voy a poner un poquito Más aquí Y ahora Cojo el otro El marrón Y me lo pongo Abajo del ojo Yo no sé Ahí me encanta Cómo se ve Puede que no sea Everyone's cup of tea No le va a gustar A todo el mundo Quizás Pero me encanta Con esta sombra Marrón Y ponérmela Abajo del ojo Me encanta Me encanta Me gusta Como queda El marrón Aquí abajo Junto con El marrón Aquí arriba Siento que Este es como My go to Make up Yo puedo A veces Cojo Everything El rosado Este como De brillo Y me lo pongo En el inner corner Aquí en el medio No creo que lo haga Hoy Me gusta como está Si voy a coger Un poquito De Title holder El dorado Que me puse En el ojo Y lo voy a poner Un poquito Abajo Para difuminar Donde se encuentran El marrón Con el brillo Y ese es nuestro ojo Ya estamos Casi listos Así que vamos Con las cejas Ustedes saben que Mis cejas y yo Tenemos una relación Iba a decir Amor y odio Pero no sé Si Si hay amor En la relación Porque mis cejas Son enemigas Una De la otra Pero nada Están en terapia Me relleno Un poquito Las cejas Nothing crazy Así Está Bien En las cejas Yo uso Precisely My brow De Benefits Y ahora me voy a poner El All nighter Setting spray De Urban Decay Ya estamos terminando Como les dije Ya solo nos falta Set Las eyebrows Ponerme Mascara Y Gloss Señores Este maquillaje Es literalmente My go to Y se lo expliqué Paso A paso Ya soy considerada Una beauty Girl Ya Ya Yo hice mi primer video Así En death Yo creo que yo nunca Había hecho de que Un video full Enseñándole Mis maquillajes Mi maquillaje Porque yo creo que Es la primera vez Que yo encuentro así Como una rutina Que me gusta Como me queda Miren la diferencia Wow God bless Mascara Pero tú sabes Lo que yo pienso mucho Yo pienso Como que A quien coño Si le ocurrió Que había que ponerse Maquillaje En la cara O sea Yo sé Que el maquillaje Como que Bueno Creo Supongo Que viene Como que De la historia Que no Por ejemplo Los indígenas Que suponían Pintura en la cara Que no sé Qué cosa Pero ¿Quién decidió Que por ejemplo Ponerse negro En las pestañas Era lindo? ¿Quién decidió eso? Hay que dejar que se seque Para ponerme abajo Pero les voy a enseñar un truco Para las cejas Pero tengo que moverlos A ustedes Para enseñarles el truco Porque este era mi trípode Señores El mejor Setting Maquillaje De cejas Es Setting spray De cabello No encuentro Aquí está Setting spray De cabello Cojo Una brucha Cualquiera De cejas Vamos a Echarle Un poquito De setting spray De cabello Le quito El exceso Siempre Que no queremos Que se dañe El maquillaje Y voy poco a poco Peinando De las cejas Y como este El setting spray Literalmente El cabello Queda Intacto Las cejas También Y esto era algo Que yo nunca Se me había ocurrido En la vida Lo aprendí En fashion week De mi amiga Ana Lucía Y ahora I do it Every time Porque literalmente No se mueven Donde tú las tengas Cuando se secan Ahí se quedan Ahí están las cejas Ni demasiado Por arriba Ni para abajo The best El mismo Mero Está torcida La cámara Ahí vamos a terminar Máscara Abajo Literalmente Las mujeres ponen más Más concentración En esto Que en un examen Y ahora me tengo Que quedar así Para que no se me Dañe Ya literalmente Lo único que falta Es lip gloss Así que Les enseño El final result En unos momentos Miren Demasiado Black Black Es el nuevo Black Ya estamos Ready Vamos las dos Para el cumpleaños Así que Mira mi espalda Mira mi espalda Nada Nos vamos Y les enseño Allá un poquito Y aquí están las ventajas El no harina challenge Hoy no habían Hoy Los lunes No hay sushi Que era lo que yo Iba a pedir Pero La Alicia Del no harina challenge Que es La de La de Que no está En el no harina challenge Yo quise pedir una pasta Y Alicia Del no harina challenge Pide una carne Con ensalada Y esa es la razón Por la que hay que hacer El no harina challenge Pero Miren aquí Los trucos Señores Después piden Un trazo Y después piden Agua Con gas Y un limón Ahí Yo tengo que tuve Y yo creo Que no hay Vodka Toda Agua Con gas Y limón Puerto Rico Estoy cabrón Y ya De vuelta A la casa Señores Es un lunes Que yo hago un lunes En la calle Mañana Para despertarme Va a ser Un Una aventura Una aventura Pero nada Espero que les haya gustado Este video Que mi maquillaje No les haya parecido Completamente horrible Porque si no No tiene sentido Que yo haya hecho Un tutorial Pero nada See you soon Ciao We're spilling The tea They're classing week Dos horas antes Cuando a mí me dijeron Eso yo dije ¿Cómo? De verdad Lo que me dio ganas Es de ponerme a llorar Una Estúpida También tuve un pleito Yo estaba chillin Chillin Drina Chillin Drina De la part de tous Vos amis Tu sais été Merci Et bienvenue